de cáncer de piel, ya sea tumores espinocelulares o vasocelulares que se producen generalmente en personas de test blanca que no han usado protectores solares durante mucho tiempo y generalmente nosotros con esta detección más o menos detectamos a dos a tres cánceres de piel por campaña en la cantidad de pacientes parecen poco pero son tres vidas que se salvan en base a la cirugía que hacemos después al mes de haberlos detectado ahí se realiza una primer consulta entonces a partir de esta campaña después cómo continúa en caso de que se detecte algo nosotros los citamos después de seguimiento al consultorio de la doctora Romero y ella los va viendo, tiene una lupa especial que ve la evolución si cambia tamaño, de color, si pica y la verdad que nos ha dado resultado este sistema una cosa importante también para resaltar es que muchas de estas lesiones malignas con la cirugía a veces pequeña están curadas entonces por eso es importante la detección precoz ¿no es cierto? identificarlo por parte del especialista y la parte de cirugía que es en la que intervenimos nosotros después en resecar esa lesión cuando lo creamos conveniente además digamos como que una cosa que dijo la doctora y que es importante es esta cuestión de que esta es una campaña nacional en la misma fecha en todos los hospitales del país o en la mayoría se está haciendo la misma campaña y que nosotros años anteriores también ya la hemos hecho digamos o sea como que como dice el doctor Serer ha servido para detección y muchas veces curación de pacientes y prevención hay algunas manchas que dicen ustedes y lunares pero hay algo más que pueda acarrear esta enfermedad no entiendo me refiero, ustedes dicen a través de lunares, de manchas, de todo eso se puede traer el cáncer de piel pero hay alguna otra y también se puede traer el cáncer de piel